Ángel Ángel Que te acercas cada noche al caer el sol y sueños Ángel Y me miras con tus ojos llenos de un amor eterno Ángel Que me toca si en el cuerpo siento despertar la vida Ángel Y me quitas mi corona llena de dolor y espinas Ángel Ángel Que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo Ángel 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 Y haces que este pobre diablo crea en el amor De nuevo Ángel Ángel Tú eres mi ángel 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 Tienes toda la belleza que en una mujer busca Ángel 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 Que te abrazas al deseo de este pecador sin miedo Ángel 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 Ángel, ángel ¿Qué me dices que lo nuestro debe terminar? Y lloras Ángel Entre el cielo y el infierno no se puede estar Y lloras Ángel Tú eres mi ángel Ángel Que te alejas con el alba al salir el sol De nuevo Ángel Que te inventa cada noche mi imaginación Piquero 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 Piquero